Tras unos días difíciles para el jugador blanco, Iker Casillas está disfrutando con su chica de unas merecidas vacaciones. Y el lugar elegido por la pareja para aprovechar este parón en la Liga Española ha sido Londres, donde ambos se están desconectando del día a día como cualquier pareja anónima. Así podemos comprobarlo en las fotografías del viaje que el capitán del Real Madrid ha compartido en las redes sociales. En la primera de ellas, Iker aparece solo en uno de los lugares más emblemáticos de la capital británica, delante del Big Ben. Desde allí, como un turista más, Iker ha decidido capturar una hermosa imagen de Londres para mandar un abrazo a todos sus seguidores y felicitarles la Navidad. Pero aún hay más. Pocas horas después, el guardameta decidió subir otra instantánea de la escapada y esta vez se trata de una en la que aparece con Sarah delante del London Eye, junto al río Támesis. Una foto de la pareja muy sonriente que va acompañada de otro mensaje. Desde London Eye. No os creáis todo lo que digan. Hoy es el día de los inocentes. Abrazos jóvenes. No sabemos si quizá con estas palabras Iker habrá querido mandar un recado para aquellos que hablan más de lo debido, aprovechando que podía hacerse el inocente.